Estamos organizando la raza, donde la vida, hombres y mujeres de todo. Ok, estamos listos, están listos todos los caballeros allá presentes, están listos. Vamos a darle inicio a esto que es la víbora de la mar, pero pura cosa de rancho viejo. ¡Dice! ¡Gracias! 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 Siguele bailando, siguele bailando Vamos a seguir festejando Esa noche Vamos a seguir zapateando Con algo muy sonado Los Ramones de Nuevo León Échale a mi chavo Vamos a correr, señor La boda la celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los guajolotes, cantando bien recientote Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote, al mando de su picote Hoy se casó en cuenta coche Por una raja famosa La boda la celebraban Vaya por la rumorosa La boda la celebraban Vaya por la rumorosa ¡Ah, sí, no va a ser ya! ¡Vamos a ser, compadre! Estaban en el estado Cuando llegó el sopilote Estaban en el estado Cuando llegó el sopilote Pidiéndole a su palparro No dado, pero comprado Comprado por su dinero Y hasta se quita el sofrero Le dijo a su compañero Hoy se casó en cuenta coche Por una raja famosa La boda la celebraban Vaya por la rumorosa La boda la celebraban Vaya por la rumorosa La boda la celebraban Vamos a ser, compadre Súmase que le quedó jamón Volverá el sopilote Arriba de unas piedrotas estaban unas huirotas Echando puras ratotas Hoy se casó el cuenco de coche Con una hurrata famosa la boda la celebraba Baila por la rumorosa La boda la celebraba Baila por la rumorosa Ay, quedó la famosa víbora de la mar Muchas gracias, muchas gracias Vamos a avanzar con más del repertorio de sus amigos Los Ramones de Nuevo León A ver, vamos a solicitar A todas las muchachonas solteras presentes en esta noche Las amigas de la novia Las primas Si la tía está soltera Todas las solteras de esta noche Vamos a ver qué tan serte tiene Aquí las invitamos a el frente del escenario Sean honestas, no son tan poquitas Son todas Ok Vamos a dar inicio al ramo Ya está Están listas las novia para aventar el ramo A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de tres Oye, bien rápido Aquí no perdemos el tiempo Ni una lo peleó Nomás la muchacha yo vi que corrió Dijo, es mío Yo me caso No, muy bien, muy bien Ahora sí Ahora sigue la liga Ahora vamos a pedirle a todos los caballeros Que pasen igualmente aquí Al frente del escenario Y hacemos la invitación Para aventar la liga Todos los caballeros Aquí los esperamos Ya la trae lista el novio en la mano Es todo Ok Ni modo compas Lo dejaron ustedes cuatro aquí solos Va a estar buena la batalla A ver quién se lleva la liga Ok Vamos con los redobles compadre Vamos a aventarla a la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de tres Y ahora nomás Oye, como caída del cielo El company se movió Nomás levantó la mano Y le cayó la liga Muy bien, vamos a comenzar con la música 100% norteña de esta noche Para toda la gente presente Todos los invitados Toda la familia De Saúl E Idali Les enviamos lo siguiente Así comenzamos Siempre amigos Los Ramones de Nuevo León Dice más o menos Hace un año Que yo tuve una ilusión Hace un año Y ese cumple de ese día Recordando En sus brazos Que dormía Mi cariño Y yo inocente Muy confiado Te entregué Mi corazón Y ese tiempo Tan feliz No volverá Mi cariño Mi cariño Lo pagaste Con traiciones Me has dejado Solo crueles Que decepcionen Que decepcionen Pero anda ingrata Como pagas Otro Si te pagará El recuerdo De tu amor Quiero olvidar Quiero olvidar Me quisiera Esborracha De sentimientos Te quisiera Yo borrar Del pensamiento Pero es inútil Si borracho Más y más Que me dé a acordar Pero el tiempo Es justiciero Y vejador A pesar De tu hermosura Me hace entera Hoy te sobran Muchos hombres Que quieran Verás Más tarde Habrá nadie Que se acuente De tu amor Dicen que venían Del sur En un carro colorado Traían cien kilos De coca Y van con rumbo A chingado Así lo dijo Ensofrió Que los había Denunciado Que habían pasado La aduana Esa que está Por el paso Pero en las cruces Los rinches Los estaban esperando Eran los rinches De teca Que comandaban El condado Una sirena Lloraba El sargento Le gritaba Que detuvieran El carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no Los mataban Fugio un M16 Cuando iba ralgando el aire El faro de una patrulla Se vio volar por los aires Así empezó aquel combate ¿Dónde fue la gran mazaje? Así empezó Que decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros Acuerdo Ya no podrán declarar Y yo lo siento Querido Porque yo no sé cantar Los pasaportes Son falsos Nada podrás aclarar Mejor atiende Antechotas Que acaban De agonizar De los siete Que murieron Solo las cruces Quedaron Cuatro Eran Del carro Rojo Los otros tres Del gobierno Por ello No se preocupen Irán Colino Al infierno Dicen Que eran Del cantín Otros Que eran Del alcance Hasta Por ahí Dicen Voces Que procedían De parrar La verdad Nunca se supo Nadie Lo fue a Reclamar Avanzamos Avanzamos con la siguiente Selección musical A lo que van a escuchar Próximamente Todas las plataformas Digitales Salvemos con mucho Respeto Esto dice Más o menos Deja que mis manos Bajen tu vestido Y si al desnudarte Te echas a temblar Con un solo beso Te quitaré el frío Con una caricia Te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo Se llene del mío Y hayas descubierto La felicidad Te diré despacio Y bajito al oído Que voy a quererte Cada día más Cada día más Voy a quererte Cada día más Voy a quererte Cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte Cada día más Voy a quererte Cada día más Mi amor Cada día más Y mírame a los ojos Como yo te miro Leerás en ellos Solo la verdad Que no te mienta Y cuando yo te digo Que voy a quererte Cada día más Y cuando tu cuerpo Se llene del mío Y hayas descubierto La felicidad Te diré despacio Y bajito al oído Que voy a quererte Que voy a quererte Cada día más Cada día más Voy a quererte Cada día más Voy a quererte Cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto No es por demás lucha encontrar todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr Es cuando motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darán todo lo que no me diste a mí? Que llorará por ti como yo algún día Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Música Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr Música El calma motivar el amor que yo por ti sentía Música ¿A quién le darán todo lo que no me diste a mí? Música Hoy quedó para todos ustedes Para todas las parejitas que están bailando Allá al centro del campo Muchas gracias Avanzamos con más música por parte de sus siempre amigos Los Ramones de Nuevo León Dos, 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 dos Vámonos con lo siguiente para que siga bailando Toda mi gente de Capulín, Salí Puto, así Nos vamos con esto Para todos ustedes de las cumbias 100% Reggio Montanas Al merecirlos a siempre amigos Esto dice y suena Música 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 Fui a visitar a papá Te dije papito yo vengo a pedirte Música 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 Todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Síganlo bailando, síganlo bailando, nos vamos con algo más movidito Nos vamos con más sabor para que sigamos gozando de esta noche Teníamos lo siguiente que dice más o menos Somos hoy ¡Vamos! 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 Cuando estaba junto a ella yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando yo también le digo así ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando estaba junto a ella yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando yo también le digo así No se lo que sentí Y esta bata es requeterita ella no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Y estaba tan repente linda, que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Ahorita regresamos sus amigos los Ramones de Nuevo León Muchas gracias, esto fue el primer set musical Ya viene el conjunto Río Grande Ahorita volvemos Muchas gracias